¡Suscríbete! Ahí les mando un yo de vida a ustedes para que no me lo maten Cállate, viene uno ahí Está cayendo, está bien, ahí viene Aquí trae uno ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? Ahí ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Faltan el otro! ¡Faltan uno de ellos! mira para tu tumbarte falta uno falta el otro todavía falta uno de ellos todavía la zona de nebula 5 ha bajado la zona de nebula la zona de nebula está clara no hay nadie voy a seguir looteando voy a subir solo aquí arriba los bajan 2 y 3 aquí va a salir otro no me equivoco tengo un keycard yo tengo un keycard también hace 2 horas Daniel Starwoman over the full armor box aquí está el Tigre marca el target voy a mirar para abajo para ver si lo veo sí, velo ya cabrón 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 no está solo el Tigre él está solo? no no el Team White un enemigo está conmigo aquí diablo Daniel está contigo me tiré de aquí como un hombre está loco vamos vamos cuidado no sé qué hay bolita se está volando me voy a quedar ahí cogí el helicóptero aquí lo cogieron el helicóptero aquí arriba enemigo helo tiene que hacer ella aquí no tienen algo voy a ir ahora voy a ir ahí hay uno ya una linda cogí verde que compré un UVB arriba ahí va adelante que que te entigre coño ahí ahí de mí hay uno ahí desregard Dani, dame los cheles Dani, dame los cheles abajo, abajo movement cayó otro más movement ven mi UAV overhead hunt them down sacan de ahí le digo otro le traen un UAV ya no voy para allá con ustedes me voy para abajo voy para abajo mantente activo se fuiste por qué te asustado porque entonces estás solo ahí ah pues yo voy para allá llego para allá no, no, está bien, está bien no te desesperes voy a ayudar a bolita o qué? bolita ya vino está aquí abajo ya traigan los cheles traigan los cheles para comprar otro JV y el baile? si, aquí arriba en el baile o cómpralo cómpralo no tienes suficiente yo tire uno si, está ahí al lado de Dani está está en los puestos ella tazos maricón volando volando tigre volando volando tigre tigre no, pues donde está la línea en el edificio ahí hay uno hay uno que se puso está disparando esta cosa un cuento hay un lor 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 bueno, se tiró está cayendo, está cayendo están cayendo separados, hay uno que cayó está en el dorado ahí está en el dorado, ahí ya otro lluvia, otro lluvia roto, roto, roto un golpe ya, tumbado el amigo, el amigo, está mandando el amigo viene otro le di roto, roto, roto el dolorado ahí tumbado, tumbado tumbado, tumbado ya murió no tengo, no tengo no tengo bala caja bala, caja bala caja bala aquí caja bala aquí dinero, Daniel tengo, toma ven él tiene aquí otro, otro junio, trae una caja bala, junio oscura y esto que allá va anda pal diab, porque esto es seco brinco, 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 brinco ahí viene caja bala, caja bala, caja bala caja bala, caja bala la hija no, la hija la hija la hija la hija snipera, caja bala te dieron arriba caíen de arriba allá cayó uno tienen placa o quieren placa hay una caja de lorado por ahí si abajo allá hay otro amarillo está marcado está muy lejos para mí tiene sniper ahí hay uno, sniper, sniper, bolita roto, roto, roto salió afuera, atrás salió le di le di, le di, le di le di, le di le rompí el chaleco diablo, está muy lejos el tigre no puedo dar hasta後 salido donde allí el motor yo a buscar juniors 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 ven ¡Ven! ¡Vamos! ¡Lo paran! ¡Sigue tirando! ¡Otra vez roto! ¡Maca! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se baja! ¡Maca! 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 ¡Se tiró! 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 ¡Maca, Daniel! ¿A dónde? ¡En esa casa! ¿Quién me dejan solo a mí? ¡Maca! 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 ¡Mata! ¡Maca! ¡Maca! ¡ sahur! ¡Maca! ¿Termina en contrato ese? ¡No ya lo puedo! Esa pistola de lejos resuelvelo, como que esas balas llegan lejos Vamos a coger un sitio porque estamos mirando mucho también ya Queda pilete gente loco No se ve, esta ahi ¿Donde? En la casa Matillo No se ve No se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Le doy un consejo, quitémoslo de aquí ya, estamos con un mundo en medio De aquí no vende todo para nosotros Vamos para abajo entonces, yo me voy a quitar de aquí ya, voy para abajo Quiero que vi uno aquí abajo, quiero que vi uno aquí abajo Vamos, vamos, vamos Oye, a mi tiene que dar un trofeo por esa vaina, verdad ¿Tú vas del chile? ¿Qué tú dices? Baja por favor ¿Y un celaje para allá atrás? Repositioning y quien rompió la vaina de esta, lo voy a reparar cayendo una aquí, cayó una aquí donde? a donde? rotísimo, rotísimo adentro, para allá, para allá cayó caí, caí, caí se, caí, caí esta la primera venta fue activo está allá abajo, está allá abajo, está allá abajo, está allá abajo, se va a levantar en la primera venta ¿ustedes no se levantaron? abajo donde? aquí, aquí mira nos robaron el supply fue ya esta lo llamaron si, tenemos gente aquí hay gente afuera, míralo ya, donde está listo si, 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 lo marqué vamos a ver, vamos a ver Venga, vengan, vengan. ¿Que es por donde vas? ¿Estás para afuera, eh? Entra, mijo, entra. Tranquil, tranquilo. Hago ante hablantes, исpl ito aquí. ¡Tres! Hablamos aquí abajo, tras ahí abajo. 쟁monos voy a ir a la derecha subió 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 cuando ellos sobrevive, se rejoinan en un nuevo batallero no, 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 por ahí no, no te vete por ahí hay dos arriba bolivín maten a uno, maten a uno para que me lo manden para Google enemigo UAB activo ok, ok, ok esta vena dura mucho por eso ahora ya apareció gente por aquí entre subí hay dos tipos aquí ya voy ya voy ya voy no, pero no ponga dicha para que no llegues el tipo de cuidado el tipo esta haciendo un Quickscope solo 25 por Might tomabao el tipo de Might ha sido cerrado por Rita Floor voy a ir yo el tipo esta hackeado cuidado cuidado y la gente lo que no estamos bajo tranquilo blambón embuste coño ese maricón son tres gente loco que hay ahí ay dios mio ahorita salí ahí ojo que yo no puedo ir al gula yo no puedo ir al gula el diablo mira mira esos tigres que se ven es porque andan en algo raro los tigres estan hackeados hay cuatro ahora cerran el fucking gui la mano si yo le diré a uno cuadra estan arriba de ti bolita bolita vete si tu tienes tu tienes yo quiero el airstrike nos movimos nos movimos no corre no corre cuando te caen los pedazos se tiró uno se tiró uno se bajó se bajó se lo está viendo el mapa cojones que esos tigres cuando andan asi muchachos tiene para vivir eh mira me cayo uno aqui ayúdalo oye ayúdalo el eh el jefe se llama srb mire este tigre mire este tigre coño loco esos tigres estan raro loco uno estaba desesperandome di que el burlao ah esos tigres estan hackeados arriba de ti hay uno no te metas por abajo no estan abajo no 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 esta mas adelante oye el esta ahi levanta la mira levanta la mira ahi te rotigo ahi tu quieres tu quieres tu quieres tu quieres tu quieres bueno ay 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 una sola se esta parando se esta parando se esta parando el tipo cargando 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 el otro se tiro ahi el de motor y lo hay no que tiene una cabina él fue tiró da arriba fue te agacho lo te agacho Tu tienes que coger la culpa es mía, era también bolita No, no, déjalo tranquilo ya No le es el momento Recargala la grande Hay gente ahí Si, está allá arriba Te ves también No, 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 no Él no te ve a ti Ahí hay una rica chequeando pa'lante y uno chequeando pa'l trabajo Con la grande y parando como un hombre Claro Yo quiero ver que bolita va a hacer con esa chiquita No, quiero ver lo que él está esperando Bájate ahí, bájate ahí Y ya, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Espérate ahí, quédate ahí Ya, que si él se tira pa'bajo, tú lo ves No, pero que si tú le disparas ahí, él te va a matar Porque él te ve la cabeza, a ti tú no es él No, no, pero que si es el tío Pégate más, pégate, avanza pa'lante, avanza Y tú eso, Cluster Avanza ahora, bolita Y saben que tú estás abajo ya No, 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 son todos los tíos que tienes la vaina Son tres equipos que hay, escúchate Hostiles están hackeados feo, loco Ya no corra, ya no corra, ya no corra, sí Y tú me quedaba allá abajo, estaba la vaina No, él está bien ahí, míralo ahí, el tío, que no lo hay ¿Lo viste? Tiene una derecha tuya Arriba, que él está Se lo hay a pie ahora Él va a entrar para allá, corre Mandándose lo de él Agacha, que te va a matar No, pero para que no me vea Loco, yo si tú me doy, me voy a revivirlo No, 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 no No, yo muero, yo estoy muerto ahí ya Se me va a tener Pero tienes que sacar la culpa, bro Porque si entras, para que tú le de la madre No, porque con la de ahí, yo lo daba más duro Oye, quedan dos equipos, cinco gente Cuando maten ese tiene que salir como un hombre Quedan cuatro No, no, espérate, espérate Hay uno arriba de él, loco, con un sniper Tranquilo, yo no puedo salir de la intemperia Tranquilo, tranquilo No te desesperes Coge la grande, coge la grande Dos equipos, dos equipos y quedan tres Quedan dos y uno Claro que sí, de cerca la más duro la culpa, bro Pero hay que ir uno por uno, sal, sal, sal Uno por uno, muébelo La grande Esto va a llevar Daniel, hay que enseñar a la basura este de Pensilvania Hubo uno que se fue en Dona Hubo uno, esto me huele a free win Ya lo por poquito Por poco, por poco, bonito se quedaba Por poco le damos el free win a Junior Por poco como un macho ahí por POSCO my friend por eso es que la gente no se puede desesperar, no me hubiera desesperado Daniel para ahí, 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 para ahí Daniel, sal, 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 para donde va a ir cuando quedara los otros, el equipo que va a quedar, que saliera no, 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 si nadie vio con eso tú sabes por qué, tú sabes por qué, tú sabes por qué, porque el que queda está dado tú lo comandó de una vez no, que le di a la cabeza pues, mira la repetición para que tú veas no estoy miendo ese tigre no tenía ni placa ni ni bolita, por eso para que se emplacara, de todo el tigre tenía explorando, no, 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 porque el tigre, el tigre se descuidó teléfono de la gente de abajo porque él tengan rato y no salía nadie tirarradarn él no por ahí no viene No, ese loco está pagado. Es para buscar a Tlaki, Ivana.